¡Ven que los haces pago! ¡Va con Curiado! ¡Va con Curiado! ¡Siempre van a ser! ¡Ve ya, ve ya, ve ya! ¡Toda la policía es basada! Desde pendejo soy el médico y le digo a mi papá Lo que siento me lo dejo adentro y no cuento nada Los casi mentiricos tipos son distintos tímicos Solo rabiando los micros y México no tímido Los hombres destruyó esperando el momento Venga a tu humanidad, la suavidad de tu cuerpo Compensinos y hermanos peleando por lo nuestro Aprende a levantar la mano y abrazo hasta el resto No pino un cáncer ni un maleante de planta Aprende que ser pobre no significa ser ignorante Choro de verdad, fereas por ideas grandes Hay choros más choros que un padre responsable y decente Nos vamos contra la corriente La corriente es la que vino siempre constante Ven a ver su tenito y yo soy el culpable Acelos títulos y como los gritos de mi madre La mano crena ni me alcanza de tu madre Ven a ver su tenito y yo soy el culpable Acelos títulos y como los gritos de mi madre Yo solo hago rap con la cara que baila la André Enventina tocada solo a vinieron después Estamos en esto antes que chiquiera el internet Desde que es rap y venida es un signo en amor Yo tengo gusto contar el cristal entre los grandes Luzo con quinto confidencial en el palante Golpando que no se hable del corte Mi vida en Santiago Norte patinando en el chaca de baque Me mando con lo que había, la poesía Vendría a servir porque a mí nadie me lo hacía Toda altanía de lo que muchos se creían Mis ojos quieren mirar, andar con la autonomía Es corta, aprendí con mi broca de mi boda Esta forma de dominar la flota La forma de informarse y norma que se me miró Pero quiere decir que me conozca Que se muera primero ¡Paco Juliado! Venido a la querida, rima querida Me di de habilidad y me subiste arriba a la autoestima No fui un psicólogo, no, no Hizo la escuela frente a mi papo No subió mi frente por mi primera ¡Paco Juliado! Venido a la querida, rima querida Me di de habilidad y me subiste arriba a la autoestima No fui un psicólogo, no, no Hizo la escuela frente a mi papo No subió mi frente por mi primera De José Escuela De José Escuela De José Escuela De José Escuela No venderá mi escuela desde la casa de mi abuela Con Chalí Peñaloré ¡Repebra la receta! ¿Qué? ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!